Hola, traigo la lectura interactiva. Antes que nada quería, mientras mezclo, agradecer sobre todo a las personas que vienen acompañándome viendo los vídeos. En este caso lo que traigo es una lectura interactiva. Son tres piedras diferentes, tenés que elegir una. Así que vamos a ver qué trae. Concentrate, hace una pregunta. Vamos a ver qué energías tenemos disponibles. Así que... Bueno, el ojo de águila. Acá hay una especie de aprovechar una oportunidad. También el nuevo año, ¿no? El nuevo año puede ser que traiga recuerdos o personas del pasado que hace mucho que no ves. Encuentros, ¿no? Es como un nuevo inicio, un nuevo año en el cual puede haber hasta reconciliación con algunas personas del pasado. O algunas personas que hace mucho tiempo que no ves, por ejemplo. Sí, lo repito, es muy sencillo el mensaje, pero realmente tiene que ver con esto. Es un momento de iniciar un nuevo fin de ciclo también. Puede ser volver a trabajar... Si preguntaste por trabajo, por ejemplo, ¿no? Volver a trabajar de algo que ya habías trabajado anteriormente o de una forma que ya habías trabajado anteriormente. Volviendo a sociabilizar con las personas, por ejemplo. Realmente creo que el logro lo vas a obtener dentro de lo que es principio de año. Y bueno, me parece que... Un reconocimiento también hay, ¿no? Esta especie de... Los dos niños que están acá... Los dos niños que están acá... Es como que alguien propone algo, ¿no? Es como tal vez vos ofreces algo a alguien o alguien te ofrece algo y se corona con un triunfo. Realmente es excelente. El mundo es una carta muy buena, es una de las mejores. Y bueno, me parece que... Si es del amor, obviamente, creo que más bien tiene que ver con una lectura de amor en este caso. O de ver con más claridad realmente las personas con las que uno se rodea, ¿no? La gente del pasado... Hay algo ahí como un triunfo acá. Hay un reconocimiento. Tal vez si estás esperando que alguien se contacte con vos, por ejemplo, si preguntaste eso. Esta persona se vuelve a comunicar realmente. Se logra un encuentro. Realmente, o sea, es gráfica la lectura de encuentro acá, ¿no? De aprovechar una oportunidad para encontrarse con alguien, por ejemplo. Con respecto a lo que es Lenormand, vamos a aclarar un poco. Bueno, es posible que hay una relación que se haya roto también, si preguntaste por amor, ¿no? Creo que realmente sí. Es una oportunidad de reencontrarse con gente del pasado o alguien del pasado. O un viejo amor, por ejemplo. Exitosamente, ¿no? Es como volver a recorrer la felicidad. O sea, nuevamente, el mundo es gloria total. Es una persona reconocida en público, inclusive, ¿no? La llave también en un proyecto, ¿no? Creativo. Tal vez te das a conocer un poco más si tenés un emprendimiento, por ejemplo, también. Es un ciclo de reconocimiento y de que alguien del pasado viene a ofrecerte algo o un reencuentro, algo que te va a hacer muy feliz. Realmente puede ser una relación que estuvo rota también, ¿no? Los ratones, al lado de la dama, sobre todo si estás vibrando en energía femenina. Yo, a ver, aclaro justo esto, lo de las energías femeninas. Hay hombres que vibran con energía femenina y hay mujeres que vibran con energía masculina, ¿sí? Yo soy más de la escuela de la filosofía. Entonces, todo lo que es energía yin, yang, lo asocio más con eso desde mi punto de vista, ¿no? Hay gente que habla de las lecturas en general nada más. Pero como yo uso tarots que son predictivos, claramente acá dice dama y, bueno, lo tengo que nombrar de esta manera, ¿no? Hay una mujer, hay una persona que vibra como mujer, que ha sufrido una rotura o que le abre la puerta nuevamente. Puede ser dar una nueva oportunidad y que salga bien. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Me da la sensación que es una lectura más bien sentimental. También tiene que ver con volver a conectarse con los deseos de uno mismo, si está solo o sola, por ejemplo. Y, bueno, voy a aprovechar el tarot de hoyo, bueno, paciencia, 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 ¿no? Tal vez le tuviste bastante paciencia a alguien, inclusive, o estás esperando que florezca una relación, por ejemplo. Y, bueno, tomás conciencia de esto. Inclusive, bueno, el mundo más los niños puede ser, si sos madre, por ejemplo, que recobre mucha presencia al tema de los hijos. Pero, hijos buenos, ¿no? Es como, porque, mira, la paciencia es una mujer que está gestando algo, un proyecto. Hay mucha energía maternal en esta opción, ¿no? Es gráfico. Es muy interesante como las ganas de volver a florecer, ¿no? Tal vez fue un año súper difícil, entonces, también, ¿no? Si sos un hombre, también estás con esta energía de recibir más la abundancia, de florecer, de, por ejemplo, de restaurar lo roto. Si sos padre, por ejemplo, de llevarte mejor con tus hijos. Si sos madre, de llevarte mejor con tus hijos, ¿no? Algunos, reparar los problemas. Pero, sobre todo, si estás esperando consolidar algún negocio, algún plan, algún proyecto o alguna relación. Hace mucho tiempo que se viene trabajando en esto, también. Y, bueno, por ahí llega la mano que estás necesitando. El tema del florecimiento, de la conciencia, de ser consciente de los recursos que uno tiene, también. Y de la belleza y plenitud que uno goza, ¿no? Porque, realmente, la lectura es muy buena. Creo que son ciclos, ¿no? Tal vez se termina un ciclo que ha sido medio complicado. O te has tenido que enfrentar a situaciones medias complicadas. Entonces, con paciencia se logra este florecimiento, este reconocimiento de la conciencia. Realmente, seas consciente de todos tus recursos. Mucha energía de vibrar en receptividad. No en esta energía de accionar eufóricamente para encontrar las cosas. Sino que, como que, esperar. Porque, aparte, la oportunidad surge de otras personas, ¿no? Es como una asociación con otras personas que te llega a hacer ver tus recursos, tus posibilidades, tu nivel de conciencia. Me encanta ese tarot. Y, realmente, creo que, a nivel consejo, es muy interesante. El tema de trabajar en la seguridad personal, sobre todo, ¿no? En estar seguro con uno mismo y no tener que estar esperando o quedar bien con los demás. ¿Me entendés? Es como que falta un poquito más para terminar de lograr el objetivo. Pero yo creo que es una cuestión de paciencia, justamente, ¿no? De, todo tiene su ciclo, digamos. Esos son los mensajes que da Ojo, que en este caso a mí me parece muy interesante como para implementar a esta lectura. Pero, bueno. Bueno, si elegiste la opción 2, de Agata Rosa. De Agata Rosa. Es muy linda la Agata. Me encanta porque tiene, aparte, dos colores distintos. Tiene como uno más transparente, medio violeta, y el otro como un rosa fuerte. Es genial esto. Bueno. En el tema de esta opción, si elegiste esta opción. Acá sí hay situaciones más mentales, ¿no? Es como una especie de haber tenido que pelear demasiado o haber tenido que poner en eje muchos más, en eje a los pensamientos, ¿no? También, esto del tema de terminar el año, yo creo que a muchos les afecta, de todas maneras, esta lectura es atemporal. Es para cuando la veas porque es una lectura interactiva, no tiene nada que ver con los planetas. Pero sí me parece que es un momento de que se está como enjuiciando uno mismo a uno misma. Tal vez, sí, tenés un litigio en este caso, o estás en un ambiente laboral que tiene que ver con esto. Puede ser también el tema de la justicia. El juicio es literal, ¿no? Si es a nivel laboral, tal vez, no sé, es poner en la balanza si te sirve, si no te sirve, y enjuiciar realmente. Y si tenés que luchar por un nuevo renacer o, por ejemplo, por un nuevo resurgir, tal vez, bueno, a mucha gente le pasó que tuvieron que renovarse este año. Que se tuvo que haber luchado realmente por sostener una situación o una relación, si preguntaste, en base al amor. Y ya, a fin de año, se está tomando una decisión, o se está haciendo un reajuste, ¿no? Es como, se está poniendo la balanza, digamos. Wow. Es súper rara esta lectura, ¿eh? Sinceramente. El tema de, por ahí, has descubierto algún secreto, ¿me entendés? Y tenés que luchar para encontrar el equilibrio dentro tuyo. Yo creo que hubo situaciones medias oscuras que se tuvo que atravesar. Yo creo que sí, a nivel psicológico. También creo que es un poco de estrés, inclusive, lo que se ve acá. Pero lo interesante de esto es que se puede luchar y que tal vez hubo situaciones por las que uno estuvo atravesando sin que los demás se enteraran. Entonces, ya es momento de, algunas cosas, dejarlas atrás. Tal vez hubo que atravesar un tema y, bueno, se está dejando atrás esto. Tal vez hubo mucha confusión sobre un asunto, inclusive, porque la justicia es poner en la balanza, ¿no? La justicia es poner en la balanza de si me sirve, si no me sirve, o inclusive directamente ya un litigio legal, ¿no? Pero se obtienen respuestas, estás esperando respuestas de algo, de un asunto que tuviste que estar ahí peleando mucho. Se llega como a una especie de mensaje. El juicio es un renacer directamente, ¿no? Tal vez estuviste como muy angustiado, muy angustiada. Ya te digo, fue un año muy difícil para muchas personas, sobre todo para Argentina. Entonces, creo que es momento de trabajar en el subconsciente. Creo que esta carta tiene que ver también con trabajar en el subconsciente. Por ejemplo, si preguntaste en el amor, de trabajar en tus propias inseguridades. Para ver si realmente tiene que ver con vos o si tiene que ver con los demás, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso también. Por ahí, hacer un autobalance. Uno está peleando con situaciones de sentirse demasiado solo, demasiado sola. Inclusive, este Agatha Rosa tiene que ver con la sanación de las emociones sentimentales, ¿no? Románticas, corazón. Entonces, creo que tiene que ver con haberse sentido muy solo. Si estás en pareja, por ejemplo, haberse sentido muy solo, inclusive estando acompañado. La soledad sale en el hoyo, por eso te digo. Pero me parece que hay una cuestión de mucha intensidad y de a la vez necesitar que fluya más, ¿no? Es como obsesionarse. La luna, inclusive, es estar medio obsesionado, por ejemplo, si estás solo, de querer salir de la soledad. O si estás en pareja, de querer que la pareja sea de cierta manera. Y bueno, yo creo que es muy opuesto y realmente las energías son como muy... Yo creo que la obsesión acá es lo que más estaría afectando, ¿no? Uno de los ejercicios que puedo llegar a recomendar, ya que salió el diario, a notar tus sueños, guardar el cuaderno y después ir a mirar lo que escribiste hace un mes, por ejemplo, te abre la puerta al subconsciente y a darte cuenta del nivel de intensidad que estás manejando. Lo que uno dice, autoanalizar, cómo está uno maquinando con ciertas cosas que tal vez no son tan así y que la realidad es dejar fluir todo, ¿no? Es como decir, bueno, sí, me he sentido muy solo, me he sentido muy sola, pero obsesionarse con esto es justamente lo que está evitando hacer que las relaciones fluyan. Tiene que ver la justicia con esto, ¿no? Con decir, bueno, manejar la intensidad de realmente darse cuenta que uno no está tan mal, digamos, ¿no? Porque también es como una especie de obsesionarse con querer salir de una situación. Y bueno, yo creo que el renacer y, bueno, por ejemplo, un autoanálisis o pensar en cómo uno está pensando. También si preguntaste por trabajo, ¿no? Es como, bueno, tal vez está costando encontrarlo y, bueno, estás demasiado intenso con querer encontrar algo. Y esto, digamos, el consejo de hoyo creo que es esto, dejar de obsesionarse tanto, tanto con las cosas y empezar a dejar que fluya. Creo que así van a fluir las energías como para que se pueda empezar a manifestar lo que vos estás deseando manifestar. Sobre todo a nivel sentimental es lo que me da la sensación. Bueno, el tema de cómo uno piensa y cómo uno se ve parado entre diversas situaciones. Espero que te haya gustado. Comentame qué te pareció. Suscribite a mi canal. Compartime un cafecito. Ya, ahora, el 5 de enero es mi cumpleaños. Yo estoy jodiendo en las redes con eso. Ya pueden ir mandándome regalitos. Bueno, si elegiste la opción número 3 que vendría a ser el cuarzo verde. Cuando vi este cuarzo lo que pensé fue eso, la energía de la sanación. Bueno, sinceramente creo que tiene que ver con sanar realmente la seguridad personal. Acá es gráfica la energía. Yo hablo de energías masculinas y femeninas porque a mí me gusta la filosofía. Vengo de la escuela de la filosofía oriental. Me gusta mucho la filosofía china. Entonces no puedo negar que existen energías femeninas y masculinas. Me han comentado en los videos criticando esto. Pero yo, es mi postura. Y hago videos justamente para hacerlos como a mí me gusta hacerlos. Porque a mí me sirven más que nada. Entonces creo que acá hay una especie de... Hay que sanar el tema de la energía masculina que hay en uno. Creo que tiene que ver con eso. Puede ser que alguien te haya hecho sentir como muy disminuido o traicionado o traicionada. Y bueno, lentamente esta es una energía de sanación, de curar el autoestima y de sentirse seguro y cómodo con uno mismo. Lentamente se sale de un engaño también, ¿no? Puede ser que haya un autoengaño con una mala proyección de cómo uno se ve a sí mismo. O puede ser también una persona que ha engañado sinceramente. Y bueno, hay mucha necesidad acá de sanar esta cuestión. El diálogo también, la lechuza. Bueno, sí, puede ser... Mirá, el problema es del que dirán, ¿no? Es como por ahí... Te estás fijando mucho en cómo los demás te ven a vos. Y no te estás fijando en cómo te ves vos mismo. O vos misma, ¿no? Yo creo que puede aparecer alguien del pasado también o alguien que ya está ahí. Si preguntaste, por ejemplo, a nivel sentimental, si estás solo o sola. Te has sentido como medio defraudado y lentamente estás volviendo a recobrar tu seguridad para volver a sociabilizar o estar más firme ante diosas situaciones. Si sos mujer también, ¿no? Hay muchas posibilidades de que aparezca alguna persona. El emperador es también energía de, por ejemplo, si preguntaste por trabajo, si estás buscando trabajo, bueno, de encontrar algo mucho más sólido. O de, si estás, por ejemplo, en un emprendimiento, de vibrar con más solidez, con más responsabilidad. Creo que también lo que pasó fue que tal vez en un momento diste mucho y no te sentiste que recibías. Recibir algo diste de más y, bueno, en este momento ya no querés dar más. Entonces, bueno, volviendo a sanar esto, yo creo que esto tiene que ver más que nada con sanar con respecto a lo que es el que dirán. El que dirán no es tan importante. Hay un tema de necesitar que la cuestión sea más firme, más segura, más responsable también por cualquier cosa que hayas preguntado. Es como una cuestión media de dejar de pensar en lo que no pudo ser y realmente enfocarse en lo que uno puede hacer, en lo que está al alcance de la mano de cada uno. Con respecto a lo que es sentimental, sí, que es lo que a muchas personas le interesa, ¿no? El tema de que tal vez formar un nido mucho más seguro o mudarse o adquirir una nueva casa, inclusive algo que dé más seguridad a uno mismo. Por ahí, no sé, hay que mudarse. Por ahí hay un tema con la casa, porque la cigüeña es el nido, ponerse las pilas y firme en lo que uno quiere. El emperador, fíjate cómo está esta energía de fuego ahí en el cielo, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, con ponerse firme en la postura y también dejar de pensar en cómo los demás quieren que sea, sino que ser más fiel a tus propios deseos también. Ver más cuáles son las posibilidades que tenés y usar todos tus recursos para lograr esto que querés, más allá del que dirán. Sujujuy, cambios. Bueno, puede ser que si, por ejemplo, me encanta este tarot de hoy, puede ser que, por ejemplo, si estás preguntando por una cuestión de trabajo, puede ser que en un momento estuviste, tal vez, no sé, en el año te pasó de que tuviste algunas crisis económicas, por ejemplo, pero estás buscando una nueva ilusión también. El tema de que, tal vez, pasó que estuviste en situaciones laborales incómodas o, no sé, hasta te pueden haber estafado a nivel laboral, por ejemplo, si preguntaste en trabajo. Entonces, bueno, hay necesidad de cambiar, de buscar una nueva ilusión y de algo que sea más, ¿cómo decirlo? Que tenga que ver con uno, ¿no? Yo creo que hay una especie de empezar a autovalorarse más y de, bueno, realmente, como te decía recién, ¿no? El tema de mirar realmente qué querés vos, vos cómo lo harías, digamos, ¿no? Vos cómo, bueno, anda por eso. Cualquier pregunta que hayas hecho o vos, no sé, preguntaste en una relación, ¿vos cómo querés que sea esto, no? Bueno, vibrando más en abundancia, yo creo que ahí va a estar la cuestión. También la mariposa es una transformación, pero ya te digo, creo que esta lectura tiene que ver con la transformación personal. Con la transformación personal. ¿Cómo te gustaría que sea cualquier cosa de la que hayas preguntado? Creo que cuando empiezas a hacerte este tipo de preguntas y puedas ver realmente lo positivo, o sea, tus propios frutos, tus propios valores, tus propios recursos, esto puede traer una transformación mental radical. Ya te digo, el tema del emperador es tomar mucha más seguridad y firmeza en las acciones y en lo que uno quiere hacer. Entonces, una transformación a modo de pensar. Yo creo que ahí está el tema acá. Es una cuestión de transformar el modo de pensar. Lentamente tomar más seguridad en uno mismo, tratando de ver lo positivo del emperador, ¿no? Pero también me da esta sensación de cambio de trabajo por una cuestión de que, bueno, quiero trabajar de algo que me guste más. La veo esa muy clara o, no sé, quiero amigos que tengan más conexión con mis proyectos o con mis gustos, ¿entendés? Eso, va por ese lado. También, no sé, ¿querés formar una familia? Decidirlo, tenerlo con claridad y buscar dónde está la chance para lograr esto que querés. Cuando uno se da cuenta de los recursos que tiene, de quién es, de lo valioso que es, todo cambia alrededor. Cuando uno cambia de adentro, cambia todo alrededor. Entonces, eso trae diferentes perspectivas y nuevas visiones. Y yo creo que la vida sin una ilusión es bastante aburrida. Entonces, bueno, no podemos quedarnos siempre en que, bueno, nos estafaron, nos cagaron, entonces ahora va a volver a pasar. No va a volver a pasar, no tiene por qué volver a pasar. Así que, este nuevo año que traiga una nueva ilusión también, me parece. Bueno, espero que les haya gustado, les deseo felices fiestas realmente. Gracias por acompañarme, por suscribirse. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Feliz año.